Música Pasé tiempo esperando tu llamada Y tú ya no te acuerdas de mi amor Tú eras el amor de mi vida Pero tú me jugaste una traición Te confieso que llores muy tristemente Porque a mí me dolió mucho tu adiós Me humillabas delante de la gente Pero ahora la que te humilla soy yo Sé que un día volverás a arrepentido De rodillas vas a pedirme perdón Pero yo nunca voy a perdonarte Todo el daño que sufrió mi corazón Ahí va para todos los infieles Que se arrepienten después de lo que hacen Música Me dejaste, ahora soy madre soltera Me decías que yo era de lo peor Pero ahora voy a demostrarte Que ya no necesito de tu amor Música Yo les ruego a todas las mujeres Que nunca se dejen humillar Porque el hombre que nos humilla es un cobarde Y a nosotras nos deben de respetar Música Sé que un día volverás a arrepentido De rodillas vas a pedirme perdón Pero yo nunca voy a perdonarte Todo el daño que sufrió mi corazón Hoy te miro muy triste y derrotado Si supieras Cuánta lástima me das Música Música Música